Una de las mujeres más hermosas del medio del espectáculo es la conductora del matutino hoy Galilea Montijo, quien desde su aparición en el ámbito de la farándula conquistó el corazón de millones de personas en el país. Asimismo, Galilea es una mujer que sabe muy bien lo que quiere, y un ejemplo de ello es lo que ocurrió recientemente, pues en Televisa se dio a conocer que va a existir una nueva temporada del exitoso reality Pequeños Gigantes, y la invitaron para continuar conduciendo la emisión. De acuerdo con distintos medios de comunicación, Galilea pidió un aumento en el salario para engalanar con su presencia el programa. Una fuente informó al canal de YouTube Argen de TV la cifra, a pesar de la reducción de salario que vivió hace ya varios meses, Galilea Montijo gana casi un millón de pesos mensuales, aunado a las menciones, a los comerciales, a las marcas, a la imagen y a todo aquello que realiza en publicidad dentro del mismo matutino de la empresa. Adicional a este millonario salario, Galilea Montijo pide un aumento de 250.000 pesos más por los últimos dos años, a menos que pase alguna situación. Finalmente, se sabe que la agencia que maneja a la artista presionó a la televisora para que le aumentara el sueldo, ya que en caso de rehusarse, ella se negaría a conducir uno de los proyectos más fuertes de la empresa de San Ángel. Sin duda, Galilea tiene un gran talento y sabe que la compañía necesita para hacer brillar aún más el show. Con información de e-consulta, YouTube y la neta noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.